Y el pelotazo va a ser buscando a Curuchet, la corrida de Curuchet se filtra entre Correa y Maidana, la tiene Curuchet, lo tocaron a Curuchet, el árbitro viene corriendo, Germán Delfino dice que no, una acción para verla una y otra vez entre Brites y Curuchet y Maidana y Correa, lo cruzaron a Curuchet, lo tocaron o no lo tocaron al delantero de Gualeguaychuk cuando no hay expulsión. Roja para Alcoba. Para Alcoba, sí señor, jugada determinante, se filtraba Curuchet entre Maidana y Correa, fue falta o no fue falta, Viviana Vila. Bueno, 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 a ver, esa roja que le está reclamando Gerardo Alcoba a Delfino, que no se muta, pasó un partido muy tranquilo Germán Delfino, sacó la roja, le suplica, le implora Alcoba, le dice, estás equivocado Germán, y no lo duda. A ver, allí va filtrándose Curuchet cuando va ingresando entre los dos defensores y claramente le hacen falta, porque le engancha el brazo y por eso termina volteándolo. Expulsado Morant. Después de esta acción, allí con ese ojito en la red. Arriba y abajo me parece lo tocan a Curuchet, arriba Maidana y abajo Correa, fíjate. Bueno, él también, vienen tomándose los dos en realidad, ahora abajo. A ver, lo tocaron, lo tomaron y es falta, esto es una realidad, también es cierto que le encantó caerse a Curuchet.